... Servicios informativos de Navarra Televisión Han sido todo unos sprinters, los toros del Pilar han protagonizado el encierro más rápido y limpio de las fiestas, un ritmo trepidante en el que se han podido ver bonitas carreras, no ha habido cogidas pero sí cinco trasladados por contusiones. Buenas noches, los cinco han sido ya dados de alta, ritmo arrollador el de la ganadería salmantina que tiene el récord de la carrera más rápida de la historia con 2 minutos 11 segundos el año pasado, el de esta mañana ha sido de 11 segundos más. Una carrera que nada tiene que ver con la de un 10 de julio como hoy pero hace tres años, entonces un jandilla de nombre Cappuccino hirió en el cuello mortalmente a Daniel Jiménez. Hoy su familia, corredores y el alcalde Enrique Maya le han rendido homenaje al joven aquí en este punto de Telefónica donde falleció. También han dejado flores y han colgado un pañuelico con el nombre de todos los fallecidos en la carrera en ese punto en el que perdió la vida. Y ahora vamos a ver cuál es el trabajo de la policía foral durante el encierro. Ellos son los encargados de ayudar a los corredores al otro lado de la barrera. La policía foral despeja el recorrido del encierro y ayuda a los dispositivos sanitarios. Son los primeros en entrar a la plaza cada mañana. Enseguida lo vemos pero además estamos muy pendientes de las novedades que está habiendo respecto a los incidentes en el río Riau. Hoy se ha detenido una tercera persona y se ha puesto en libertad con cargos a la segunda que había sido arrestada. Pero hay más detenciones. La de un hombre que asestó cuatro cuchilladas a otro hombre que tuvo que ser trasladado al hospital. Todo ocurrió aquí en plena verbena de la plaza de la Cruz en medio de niños y de personas mayores. Ojo con cómo se coge el coche durante San Fermín. La Guardia Civil intensifica esos días los controles de alcohol y de droga. Hoy les hemos acompañado y en tan solo una hora han detectado cuatro positivos por alcohol y uno por consumo de estupefacientes. Y hoy la jornada festiva nos deja un auténtico protagonista, Iñaki Perurena. Uno de los máximos representantes del deporte rural navarro que ha sido reconocido con el gallico de oro que otorga la Sociedad Napardi. Enseguida vamos a ver cómo ha pasado una jornada festiva. Silvia Lorente desde el Paseo de Sarasate. Buenas noches. Un auténtico privilegio para Perurena. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, joita, escultor, actor, versolar y esta tarde, además, director de la Pamplonesa. Ha tenido el honor de abrir la primera pieza de las mulillas que salen del Ayuntamiento Camino de la Plaza de Toros. Lleva todo el día junto a los miembros de la Sociedad Napardi desde que esta mañana le han entregado el gallico de oro. Perurena lo ha recibido emocionado y recordando cómo ha recorrido toda Navarra con sus piedras. Y eso le ha permitido conocer a fondo nuestra tierra. No es que te merezcas o no te merezcas. Oye, pues yo desde la lista, pues, Pamplona es la capital, hay mucha gente que en la lista, si es que habría un sitio, tendría que estar mucho más atrás, ¿no? Muy bonito, muy bonito, impresionante. Un día muy bonito. Gracias, Silvia. Enseguida lo vemos. Pero en materia económica, la Unión Europea ha quitado competencias al ministro de Guindos para dárselas al Banco de España. Europa impone 32 condiciones financieras y fiscales a España para el rescate y vigilará de cerca los ajustes para conceder la ayuda. Así que el gobierno de Rajoy deberá cumplir las sugerencias de Bruselas, como la subida de liga. Y en deportes, los jugadores de Osasuna han terminado ya las vacaciones. Esta tarde han tenido su primer contacto con Tajonar, con la ausencia destacada, eso sí, de Nekunam. Mañana se decidirá el futuro del iraní. Y además, ya sabemos, el calendario de la próxima temporada. Osasuna debutará fuera de casa contra el Depor y en el primer choque en el reino recibirá al Barça. Acabará la liga en el Bernabéu. Los toros de la ganadería del Pilar han protagonizado hoy un encierro rápido y limpio. Una carrera muy trepidante en la que no se ha registrado ningún corredor herido por hasta. El cuarto encierro de San Fermín ha comenzado a las 8 en punto con el sonido del cohete. Los seis toros han enfilado muy juntos la cuesta de Santo Domingo a gran velocidad. En este tramo la manada ha corrido agrupada y se han producido algunas caídas y golpes. Los seis toros han continuado juntos hasta el ayuntamiento. Pero una vez en este punto, un ha estado colorado y otro castaño han ido tomando la delantera a los cabestros. Le seguían dos toros negros que junto a los otros dos morlacos han encabezado desde este punto toda la carrera. Así, a la salida de la plaza del ayuntamiento, la manada ha comenzado a estirarse, aunque el grupo ha cubierto la curva de mercaderes sin problemas al hacerse hueco por el centro. Ya en esta feta, los dos colorados, seguidos de dos morlacos negros, han tomado la iniciativa y han puesto ritmo a la carrera. Al comienzo de la calle no ha habido prácticamente huecos y los estados han arrollado a varios mozos. Si bien al término de esta feta se han podido ver bonitas carreras, aunque también se han producido varias caídas. Al llegar a Telefónica seguían por delante los cuatro toros y los otros dos cerrando la carrera. Los estados no han causado gran peligro en esta zona y apenas han mirado a la zona del vallador. En la plaza de toros, los cuatro primeros estados han llegado a los chiqueros sin problemas y los otros dos que les seguían han llegado también a los pocos instantes, poniendo punto y final a este cuarto encierro que ha durado dos minutos y 22 segundos. La carrera ha dejado cinco traslados a centros hospitalarios, ninguno de ellos por hasta de toro. Todos son españoles y ninguno presenta gravedad. Uno es natural de La Rioja, presentaba una contusión en el tobillo. También ha sido evacuado otro hombre por un fuerte golpe en la cabeza y un joven de Gheche por una contusión en el hombro derecho. El encierro de hoy ha sido muy especial para la familia de Daniel Jimeno. Hace tres años, un 10 de julio como hoy, el joven madrileño falleció debido a una cornada mortal del toro capucino en el cuello. Hoy, en ese mismo punto de telefónica donde pasó todo, su padre ha querido rendirle homenaje. En este punto en el que nos encontramos, en la curva de telefónica, hace tres años fue herido por hasta de toro en el encierro de los Jandilla el joven madrileño Daniel Jimeno. Una herida que le provocó la muerte. Hoy se le realiza un homenaje. Esta es la imagen. El padre de Daniel Jimeno con un ramo de flores y un pañuelo rojo que ha colocado en el punto donde su hijo fue corneado mortalmente el 10 de julio de 2009. Así y de esta forma se recuerda a la última víctima mortal en los encierros de San Fermín, a Daniel y a todos los fallecidos. Un día duro hoy, pero bueno, hay que hacerlo y tirar para arriba. Y bueno, especialmente es por los fallecidos, no solamente por mi hijo. Claramente emocionado y con lágrimas en los ojos se ve a este padre que hace tres años perdió a su hijo que era corredor habitual del encierro y un taurino apasionado. Además, comenta que este gesto, entre otros motivos, lo realiza porque en Pamplona no hay nada que recuerda a los fallecidos. Ya que veo que en Pamplona no hay nada que recuerde a los fallecidos, pues por lo menos es a poquilla cosa, pero ahí está. Un pañuelo el que se ha colocado y en el que se puede leer el nombre de todos los fallecidos. Los corredores habituales, como era Daniel, son conscientes del peligro que conlleva correr los encierros, pero según los propios corredores, algunos otros se ponen delante del toro sin saber lo que hacen. Más del 70% no sabe lo que se juega. Los que somos conscientes somos si corremos habitualmente. Estos son los nombres de los fallecidos. Esperemos que no haya que sumar ninguno más a esta lista. Para que el encierro salga adelante cada día con el mínimo de incidencias, es necesario un importante dispositivo por parte de varios colectivos, desde la limpieza hasta los cuerpos de seguridad o sanitarios. Hoy un equipo de esta casa ha estado desde las 6 de la mañana conociendo la labor que hace la policía foral. El comienzo del encierro empieza desde las 4 de la mañana que hacemos el apoyo a la barredora para que limpien el recorrido, entonces vamos haciendo una especie de protección, porque si no sería imposible, no avanzaría. Después, la cita principal es en el patio de caballos de la plaza. A ver, vamos a hacer dos filas. Instituciones a los laterales. 60 gentes todos los días, porque hay que estar prevenidos por si surgieran imprevistos y el fin de semana pueden llegar a contar hasta con 20 personas más. Nos dividimos, por decirlo así, en dos grupos. Uno sería lo que es el entreballado, que conforme va el despeje vamos colocando gente para que no entre nadie sea una zona totalmente limpia y luego nosotros vamos haciendo por el recorrido, haciendo el despeje. Lo vamos avanzando en función de la gente y también en función del trabajo de los carpinteros. Es importante entender el trabajo que realiza este cuerpo en el encierro. Vemos que apoya el servicio de limpieza y carpintería para que puedan hacer su trabajo. También están con los sanitarios cuando necesitan protección al evacuar algún atendido. Pero despejar el recorrido de personas es su punto fuerte. Hacer entender a la gente que se ha quedado para correr que no pueden hacerlo en cualquier lugar. Y luego lo que sí sería ya para finalizar sería el apoyo a los servicios sanitarios. En el caso de que hubiese que hacer alguna evacuación o algún traslado, pues haríamos un corredor de seguridad hasta que fuese evacuado. ¿No nos parece que el encierro ha sido también sencillo? No hay heridos, pero no tenéis que esperar. Parecía que se podía hacer algún pequeño montón aquí, que había alguna dificultad con uno de los que se habían evacuado, pero no, al final han sido yo creo que solo golpes. ¿Ya podéis ir a almorzar? ¿Ya termina el dispositivo o todavía queda alguna cosa más? Bueno, los de noche ya a acabar el parte de servicio y a dormir y los de mañana pues a continuar el servicio de mañana. La Policía Nacional ha detenido a una tercera persona por su presunta autoría en los incidentes producidos en la plaza consistorial de Pamplona en el Riau Riau que terminaron por suspender el acto. Ya se había detenido antes a dos personas. La primera había sido puesta en libertad cuando acusado de un delito de desórdenes públicos. El segundo de los detenidos también ha sido puesto en libertad esta misma tarde imputado por un delito de desórdenes públicos también. La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Y hay que hablar de más detenciones. Un ciudadano de nacionalidad polaca fue arrestado anoche tras apuñalar a otra persona en la verbena de la Plaza de la Cruz. Al parecer todo se inició con una pelea. Eran las nueve de la noche y muchas personas estaban disfrutando con la verbena cuando se produjo el apuñalamiento. Un hombre de origen sudamericano de 40 años recibió tres pinchazos en su costado y otro más en el brazo cuando fue a defender a un hombre mayor de un ciudadano polaco de unos 50 años. Los puñetazos volaron y cuando ambos cayeron al suelo el polaco le habría agredido con el arma blanca. El hombre fue reducido y los testigos, que no han querido mostrar su rostro, auxiliaron a la víctima. Empezamos a oír gritos, gritos, la gente empezó a remolinarse ahí en torno a un punto y cuando nos acercamos nosotros pues había dos señores ya en el suelo, uno herido y otro pues lo estaban sujetando una serie de personas, le habían quitado un cuchillo, una navaja y el otro pues se encontraba en el suelo tumbado, con la camiseta empapada en sangre y bueno, varios de los compañeros que llegamos pues le hicimos un tapón para parar un poco la hemorragia. Supuestamente no habría sido la única agresión que habría propinado este ciudadano polaco pues tres horas antes y en el mismo emplazamiento la plaza de la Cruz agredió a otra persona que tampoco ha querido dar la cara por miedo. Y es que el detenido rondaba desde el día 6 de julio por la zona. Sí, llevaba por aquí por la zona pues prácticamente desde el día del cohete, desde el día del chupinazo acompañado por una señora y la verdad que estaba, lo veíamos bastante a menudo por aquí. No es el único suceso de estos sanfermines, se siguen produciendo nuevas detenciones con respecto a la pelea multitudinaria entre bandas latinas en la madrugada del pasado lunes en la Cuesta del Abril y en la que tres agentes de la policía foral resultaron heridos. Otras cuatro personas han sido arrestadas con lo que se eleva a 12 el número de personas detenidas por este hecho. Bueno, pues un equipo de esta casa está ahora mismo en esa misma verbena de la plaza de la Cruz, palpando qué ambiente se respira allí ahora mismo. Marta Olvidora, ¿se recuerda lo que pasó ayer? ¿Qué tal, Ainoa? Buenas tardes. Pues hay un poco de todo. Hay quien tiene muy presente lo que ocurrió ayer aquí en la plaza de la Cruz porque son incondicionales. No faltan día tras día esta verbena de la plaza de la Cruz. Sin embargo, alguien también a estas horas todavía no se había enterado de lo que sucedió. Como podéis ver a mi espalda, lo cierto es que el ambiente que se respira es de total normalidad. Hay muchas ganas de baile, hay ganas de fiesta. Una fiesta que también buscaba el ciudadano sudamericano de 40 años, víctima de estos apuñalamientos. Muy bien, Marta, muchas gracias. Ese es el ambiente que hay ahora mismo en esa misma verbena. Y por cierto, que acabamos de conocer que nueve de los detenidos por la pelea que hubo en el Labrí, también por la noche, han sido ya puestos en libertad por un delito de riña. Hoy justo hemos conocido un dato. La policía de Fora la ha detenido a 43 personas en lo que va de San Fermín, 20 más que en 2011. También han aumentado las denuncias presentadas por los ciudadanos, 333, frente a las 252 del año pasado. Y con lo que también hay que tener mucho cuidado es en qué condiciones se coge el coche durante las fiestas. No vale con dormir pocas horas después de haber consumido droga o alcohol, porque nuestras capacidades no están al 100%. Lo hemos comprobado hoy en un control de la Guardia Civil. La Guardia Civil está presente en prácticamente todas las salidas de Pamplona en controles como este. Aquí los agentes realizan pruebas de alcohol, pero también de droga. Y es que según un estudio realizado a nivel europeo, el 19% de los que han consumido estupefacientes cogen el coche, frente al 5% que lo hacen después de consumir alcohol. Se estaba detectando que se producían accidentes y luego las tasas de alcohol no eran, no teníamos presencia de alcohol. Y en cambio sí había resultado de drogas. Entonces, las estadísticas marcan y un 15% de los fallecidos presentaban sustancias tóxicas. La prueba de alcoholemia es conocida por todos, pero a muchos les extraña la de droga. Es una prueba sencilla, relativamente rápida y fiable al 100%. Con esta campaña quieren concienciar de que conducir después de haber consumido algún tipo de sustancia incrementa entre dos y siete veces la probabilidad de provocar o sufrir un accidente. Si no se consumirán estas sustancias, se podría evitar la muerte de 480 personas al año al volante. Además, estos conductores se enfrentan a una sanción administrativa de 500 euros y la pérdida de seis puntos o a una penal con cárcel de entre tres y seis meses. Y este turismo ha quedado calcinado y otros cuatro han resultado dañados en un incendio que ha tenido lugar poco antes de las seis y media de esta mañana, en el aparcamiento situado en la trasera del Colegio Cardenal Ilundain. Bueno, pues no podemos ver estas imágenes ahora mismo. No podíamos ver ahora mismo las imágenes de este incendio en el que un vehículo ha resultado calcinado esta mañana en la Rocha Pea. Esta que le acabamos de contar es la parte más fea de la fiesta, la de los sucesos. En lo más puramente festivo ya ha habido sin duda un auténtico protagonista, un emocionado Iñaki Perurena que ha recibido hoy el gallico de honor de Napardi. Y volvemos al Paseo Sarasate, Ciudad de Oriente. Ahora de nuevo ha sido un día desde luego festivo para el de Leiza. Buenas noches, Ainhoa. De nuevo inolvidable, sin duda, desde luego que sí. Esa intensa jornada que está viviendo Iñaki Perurena. Esta tarde le hemos visto haciendo honor a uno de esos privilegios que tiene la persona que recibe cada año, el gallico de oro. Abrir la primera pieza de las mulillas que salen del ayuntamiento. Muy agradecido a la sociedad Napardi. Napardi ha dicho que recibir el gallico de oro es un recuerdo muy bonito que le ha permitido sentir de verdad el cariño de la gente. Por cierto, que el plato Napardi ha recaído este año en la Asociación de Periodistas por sus más de 100 años de historia. Este es uno de los privilegios que tiene la persona que recibe el gallico de oro. El de abrir la primera pieza de las mulillas que salen del ayuntamiento. Pero este no es el único. Iñaki Perurena lleva todo el día desde el encierro, acompañando a los miembros de Napardi. Ellos le han concedido su mayor reconocimiento. No es que te merezcas o no te merezcas. Oye, pues yo desde la lista, pues Bamprula es la capital, hay mucha gente que en la lista, si es que habría un sitio, tendría que estar mucho más atrás. Muy bonito, muy bonito, impresionante. Un día muy bonito. Este reconocimiento le llega por ser uno de los máximos representantes del deporte rural navarro. Pero es que además Perurena es una persona muy polifacética que también ha trabajado como poeta, escultor o actor. Es una manera de vivir la vida haciendo cositas distintas. Y quizás precisamente eso es lo que te hace no cancharte, porque vas haciendo un trabajo de interpretación una mañana, a la tarde estás haciendo de ganadero, otro día vas a levantar piedras, otro día estás con un grupo en el museo. Así lo ha reflejado la Jota que año tras año se le dedica al galardonado. En su discurso, Perurena ha querido compartir con los asistentes sus sentimientos y vivencias con Pamplona y Navarra. El plato que otorgan a Pardi esta vez ha sido para la Asociación de Periodistas. Iñaki Perurena que ha disfrutado esta tarde de una jornada de toros con los diestros Matías Tejela, Iván Fandiño y David Mora. Ayer turno para Francisco Marco Antonio Nazaré y Morenito de Aranda en una corrida en la que los toros fueron los grandes protagonistas. Los Cebada Gago dieron muestras de casta y nobleza en una tarde agradable en la que se volvió a colgar el cartel de No hay billetes. No defraudaron en el encierro tampoco en la corrida de la tarde. Los Cebada Gago fueron los grandes protagonistas, fugado el burel que hizo suito el peligroso encierro de la mañana también. Los toros dieron juego a los toreros. Los diestros Francisco Marco y Antonio Nazaré cortaron una oreja cada uno en el festejo en el que se volvió a colgar el cartel de No hay billetes. Tororos con divisa negra en señal de luto por Salvador García Cebada, el creador de la ganadería cuyo recuerdo estuvo muy vivo en la tarde de ayer en la plaza pamplonesa. Abrió la tarde el de la casa, Francisco Marco, que toreó con gusto. Quizás no apretó el torero lo suficiente y no tuvo premio con el primero. Con el cuarto hubo más suerte y llegó la oreja para el navarro. Menos sosiego y más acierto le sirvieron para conseguir trofeo. Francisco Marco quiso hacer una buena faena que brindara a sus paisanos, pero la tarde dio para lo que dio. Morenito de Aranda abandonó el coso pamplonés sin premio. Se fue con las manos vacías de Pamplona. Para él fue el segundo de la tarde, truculento. Con él empleó suavidad, temple y buen gusto que no aparecieron en el quinto. El cansancio pudo con él en una faena más complicada que la primera. Navieros se lo puso más difícil. Antonio Nazaret debutaba en la Feria Sanferminera y sorprendió. Gustó más a la plaza en el sexto que en el tercero y se lució. De hecho, junto al de Estella fue el otro protagonista de la tarde de ayer. Armónico, tranquilo y firme el de Sevilla, pinchó antes de la estocada, pero se hizo con una oreja. Las corridas de toros que nos dejan cada tarde. Muchas imágenes, algunas más agradables que otras. Y esta que están viendo es sin duda una de las menos bonitas. Digamos, kilos y kilos de basura que se amontonan en los tendidos. Decenas de operarios limpian y recogen durante horas los restos de la fiesta que también se trasladan al coso pamplonés. Las meriendas de las peñas sacian el apetito de los mozos y buena prueba de ello son los montones de basura que, como en el resto de la ciudad, se recogen también en la plaza de toros. Y muy cerca de esa plaza de toros encontramos también toros, pero esta vez de mentira. El monumento al encierro es durante las fiestas reclamo de muchos que se suben a él para fotografiarse o para tocar las figuras de cerca. Está prohibido subirse a él, pero durante las fiestas nos cuentan desde el ayuntamiento que antes de sancionar primero informan de que no está permitido subirse. Aunque a juzgar por las imágenes que nos hemos encontrado comprobamos que la gente parece que hace caso omiso de esta prohibición y caen en la tentación de subirse. La marida expresión de que Pamplona es una ciudad sin ley durante los San Fermines es, aunque pese a los locales, cierta en algunas actitudes incívicas que no es que se permitan, pero se toleran. Este es solo un ejemplo, no es el único. Si haces esto el resto de los días del año, la multa con la que se castiga es de 60 euros, pero parece que en San Fermín hay una mayor permisividad con la gente que se sube al monumento del encierro. No hay policía ahora aquí. Habrá ley, pero... ¿Cómo va a estar prohibido una cosa tan bonita? Lo vimos esta mañana, pero todo el mundo lo está haciendo de todas maneras, así que... En estos tiempos de crisis, como nos costó 600.000 euros, hay que cobrar 40 euros la subida. Algunos de los que se suben al monumento no son conscientes de que está prohibido y los que lo saben, simple y llanamente, les da igual y se sacan fotos a sabiendas. Se supone que durante el año no se puede subir y ahora se permite un poco de todo. Claro que sí, me voy a subir, me voy a tomar una foto como Dios manda. Parece que casi que se puede hacer lo que quiera. Una falta de respeto que indigna a más de uno. Y parece mentira que la gente no sea lo suficientemente consciente como para decir joder, está prohibido, no me subo. Y una prohibición que les parece absurda a otros. No debería estar prohibido y que no debería de multarse porque es sacar dinero. Eso me parece que es parte de la fiesta. Y se debe permitir, estamos en fiesta. Desde el ayuntamiento nos han comunicado que primero advierten. Y si no hacen esto, entonces sancionan. Fotos que en ocasiones salen caras fotografiarse delante de un toro. De eso saben mucho nuestros siguientes protagonistas. Fotógrafos que retratan momentos de la carrera cada mañana y corredores del encierro que tras la carrera se buscan entre las instantáneas. Todos se buscan con interés y se encuentran, como Rafael. Claro que con la camiseta del Villarreal no es difícil. Yo sé, por aquí no sé, alguna también salgo ahí. ¿Cuál te vas a comprar? Pues seguramente esta que se me ve un poco mejor. Fernando viene desde Ontiniente, en Valencia. Hoy no ha salido en la foto, no ha ido bien el encierro. Ayer sí, los demás días también. Así que antes de irse a la recopilación. Hace ya 11 años que vengo y tengo de todos los años. Tengo de todos los colores, pero bien, muy bien. Para mí es la NBA de las fiestas del mundo. Oscar ya tiene la suya. Ese es de México, pero estudia aquí en Pamplona. Y no ha podido dejar de probar qué es eso de correr el encierro. Claro que los nervios que pasa no se reflejan del todo en la foto. No plasma nada. La foto plasma solo un momento, pero es mucha velocidad, mucha gente. En fin, está bueno. Muchas de estas fotos las hace Hidoya. Es ya toda una experta. Lleva 15 años trabajando. Lo peor de todo, el madrugón y la espera en el poste. Pero merece la pena. Ayer captó justo el momento en el que Fugado corneo al corredor estadounidense. En ese momento tampoco te das cuenta. Ves que hay un mogollón, ves que está pasando algo, pero hasta que realmente revelas las fotos, no ves lo que ha pasado. Jeff también es de Estados Unidos, pero ha tenido más suerte que su paisano. Así que no duda en hacerse con la instantánea para tenerla siempre como recuerdo. Una fiesta que llega hoy a su Ecuador en una jornada en la que con menos visitantes aquí en Pamplona seguimos con el mismo ambiente festivo. Esto es todo, Ainhoa. Buenas noches desde el Paseo Sarasate de Pamplona. Gracias, Silvia. Dejamos ya la fiesta y nos centramos en la actualidad económica. El rescate de los bancos españoles está ya en marcha, pero a cambio Europa ha impuesto 32 condiciones financieras, aunque el Ejecutivo dice estar satisfecho con lo acordado en Bruselas. Esa satisfacción se reflejaba en el rostro relajado del presidente que hoy acudía a un acto a zarzuela ante la plana mayor de los empresarios del IBEX con la tranquilidad del que se sabe respaldado por Europa. Antes de final de mes nos llegará el ansiado préstamo. Con unas condiciones extremadamente positivas, con un periodo de maduración muy largo, con un periodo de gracia muy largo, con unos tipos de interés muy reducidos y que además se comprometieron a que muy rápidamente tendríamos disponible 30.000 millones de euros. Además España obtiene otro año de margen para reducir el déficit del 3% será en 2014. Sin compromisos adicionales. Pero a cambio Bruselas exige la adopción sin demora de medidas adicionales. Los hombres de negros a los que aludía Montoro no solamente no van a venir, sino que no se van a ir. Nadie debe de pensar que de un día para otro va a venir desde fuera, desde Bruselas o desde cualquier otro organismo una solución mágica. Más allá del optimismo del gobierno, una imagen que refleja muy bien la inquietud a pie de calle. El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha abordado por los periodistas en busca de respuestas sobre el IVA, las pensiones, el desempleo y demás preocupaciones de los españoles. Falta un día, falta un día, que solo falta un día, por favor. Ese día será mañana cuando Rajoy comparezca en el Parlamento para explicar sus recortes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Se acabaron las vacaciones para los jugadores de Osasuna. A las 7 de esta tarde, el Lovena han vuelto a verse las caras en Tajonar. Hoy no ha sido una sesión al uso, sino que ha servido para conocer las novedades. Sí, sí, no hay arriba. El cuarto fichaje, Armenteros, no estará hasta el viernes por problemas con su avión desde Argentina. Quien tampoco ha estado son Ibrahima y Nekunam en Senegalés va a disputar los Juegos Olímpicos. Mientras que el iraní tiene permiso hasta el día 18. Si es que vuelve, porque mañana se conocerá su futuro. Incluso para mí es una incógnita, porque pensábamos que verdaderamente Nekunam no íbamos a poder contar este año con él, pero luego las cosas han cambiado de rumbo y mañana tendremos la respuesta definitiva. Mañana hay una reunión de Ángel Martín González con su representante y mañana día 11 sabremos si definitivamente Nekunam se queda en Osasuna o cambia de aires y de equipo y se queda en su equipo de entera en cerca de su tierra. Y hoy hemos conocido el calendario de la Liga para este año. Osasuna debutará en la Liga ante el Deportivo Enriazor. El campeonato de Liga dará comienzo el fin de semana del 18 y finalizará el 1 de junio de 2013. En la última jornada de la temporada Osasuna se medirá al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el primer partido en el Reino de Navarra correspondiente a la segunda jornada será el 26 de agosto. El rival de los rojillos será el Barcelona. Todo el rato, todo el informativo. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. En San Febrin ya saben que hay música a todas horas. Ella fue anoche la reina de la Plaza del Castillo. Soraya deslumbró con su desparpajo y puso mucho ritmo, como ven, con todo su repertório. El disco La Noche Pamplona se fue la protagonista del ciclo de conciertos que se celebra durante las noches en la Plaza del Castillo. Con ella nos despedimos. Hasta mañana. Soraya deslumbró con su desparpajo y puso mucho ritmo. Y no me daba cuenta, perdí la ilusión, la tristeza empegó. Y no me daba cuenta, perdí la ilusión, la tristeza empegó.